¿Cómo se prepara el equipo de la empresa de servicios públicos de Granada para ahogar esta final de semimaster? Pues hay que asumirla con responsabilidad, sabemos que enfrentamos a un gran equipo como es Creafam, tenemos que estar concentrados y aprovechar los espacios que nos den. ¿Cómo llegaron ustedes a esta final? ¿En el torneo o en la fase regular de todos contra todos cómo les fue? Nosotros gracias a Dios pasamos directamente a la semifinal, todo el torneo estuvimos de primero, gracias a Dios hicimos un buen torneo todo el campeonato. Cuéntenos los cinco que inician en esta primera parte. Inicia Camilo Gutriago, Caliche Perilla, Lirio, Chuspas y mi persona. Hizo muchos éxitos y mucha suerte. Gracias. Aquí nos encontramos con Nelson Giraldo, un jugador del equipo Creafam de este torneo semimaster. Cuéntenos Nelson, ¿cómo se preparan para este partido? Bueno, no, hay que, todo el torneo estuvimos ahí sufriendo, pues un equipo bueno, pero realmente teníamos muy poca como consistencia cada vez que veníamos unos, a veces no teníamos todo el equipo completo y bueno, ya estos últimos tres o cuatro partidos logramos como estar como todo el equipo más completo y logramos como meternos un poco más en el nivel y pudimos clasificar y hoy pues ya lo último ya contra el mejor equipo del torneo que siempre estuvo punteando el torneo que creo que fue méritos pues que clasificó y digamos que ahí se dio como una lógica después del primero pues pasar y ya luego los otros sí fuimos ya más empujando. Un poquito Nelson, el otro equipo, una fortaleza del equipo de la empresa de servicios públicos. Bueno, por ejemplo, Nelson Giraldo, el que le conoció a Chuspas, pues pega muy duro, Sergio juega muy bien, Alirio es una persona que siempre se queda atrás defendiendo, o sea que es muy estable atrás, pues Caliche Perilla pues conocido popularmente, pues juega muy bien, lo hace muy bien y el arquero, o sea que yo pienso que vamos a ganar, yo creo que es un partido muy bueno, sobre todo que ese partido de pronto no es de tanto choque, sino que puede ser un poquito mucho más, un poquito más de técnica, porque esta semana vimos partidos mucho más de choque, hay equipos más de fuerza y otros más de técnica. Bueno, Nelson, y antes de terminar, ¿una debilidad rápida de pronto del equipo de empresas? Una debilidad de pronto, de pronto que no tienen quien de pronto haga buena salida. Ahorita ustedes juegan otra final, la competitiva, ¿ustedes qué, van a apostarle a esta o van a guardarse un poquito para la de las nueve? No, uno siempre le mete duro a lo que pueda, en este caso es primero el uno que el dos, hay que meterla toda acá, ya en la otra sí hay recambios y hay otro tipo de, ya es otro tipo de partido, pero no aquí con toda. Hay muchas... Para defender el título, hemos pensado que vamos campeones del final, este también hay que defenderlo. Ustedes ya están pues como nacional. Haciéndole intento, haciéndole esfuerzo. Hay muchos éxitos, mucha suerte en este partido, ahorita estaremos comentando y entrevistándole a todos los jugadores, sobre cómo ven esa final y cómo pues llegan a la otra de pronto, porque casi son los mismos. ¿Cuántos repiten ahorita en la final de las nueve? De las nueve repetimos, repetimos tres, cuatro. Camilo Uriel, Mauricio Duque y mi persona. Eso, mucha suerte Nelson. Gracias Mauricio. ¿Cómo se preparan para ese partido? Bueno, este torneo semi-master ha sido un torneo que podría catalogar en el tema competitivo. Todos los equipos han sido muy buenos. Lo más importante aquí es compartir, disfrutarnos esta final y bueno, esperemos que vemos campeones. Tenemos muy buenos jugadores. Y en esta cancha pues que, después de la remodelación, digamos que hay muchos más espacios para poder jugar y esperamos pues poderlos concretar. Euriel, ustedes juegan otro partido ahorita. ¿Ustedes cómo van a hacer? Casi son cuatro jugadores que juegan ahorita y juegan a las nueve de la noche. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a meterle a eso o van a meterle al de las nueve de la noche? Bueno, el objetivo es que es Cargaponel. Digamos, hay que tratar este de entrar ganando rápido para poder de pronto hacer algunos cambios para que, digamos, nos dé pues como la capacidad para jugar también la final, que es la competitiva y es mucho más complicado. Mucha suerte, Uriel. Muchas gracias. El representativo de la empresa Servicios Públicos y el equipo de Creafam. Esta es la categoría semi-master. Esta es la final entonces. Y con esto nos restarían dos partidos para cerrar la programación del día de hoy. Tenemos entonces el reto de este partido. O sea, un partido entretenido, un partido de nivel. Los dos partidos que vienen son dos partidos que podríamos, por supuesto, apreciar de mucho nivel, con mucha disputa, con mucho nivel. El que veremos en este torneo. Hoy se clausuran los torneos del primer semestre 2014. Tomás, ¿cómo le fue entrevistando? Bien. ¿Qué le preguntaba a ustedes los jugadores? Ah, de todo. De todo, le preguntaba. Ahí está Tomás entonces. Y de parte de nuestro grupo de reporteritos también que participa. Ahí está entonces. Vamos, nos preparamos, Jason, entonces, para iniciar el acto deportivo. El partido del día de hoy, la final. Se exponen entonces los dos equipos a hacer el saludo protocolario para dar inicio del partido. Ahí están entonces los equipos que se realizan para el saludo en Fair Play. Primero llaman a los capitanes para el sorteo. El sorteo para disputar, para definir quién saca y qué cancha escoge cada una de las dos escuadras. Empresas de servicios públicos es el equipo blanco y el equipo verde, el equipo de Creafam. Así es, entonces, nos disponemos entonces para ver el segundo partido por tradición. El tercero de la noche, que veremos entonces estos grandes finales de los torneos locales. Los torneos locales de fútbol de salón. El agradecimiento, por supuesto, a toda la gente que hace posible estos torneos deportivos al Instituto Municipal de Deporte. Por supuesto, en cabeza de Edwin Giraldo. Y por supuesto, de toda esta gente que recibe la convocatoria de llegar, por supuesto, a estos torneos. De que se desarrollen perfectamente. Ahí está todo el saludo protocolario de Fair Play, con el cual se inician el partido. Los primeros 20 minutos de este cotejo del día de hoy, la final de Semi Master. Y no olviden, amigos, mañana tendremos el debut mundialista de la Selección Colombia. Todos con la camiseta puesta. Todos para que veamos a la Selección Colombia que disputa su primer partido. Y vamos a iniciar entonces el primer partido. El partido de la final de Semi Master. Y mañana el primer partido de la Selección Colombia. Y esto arrancó. Los primeros 20 minutos están en juego. Así es Dubian, el que ataca es el equipo de Creafan, Camilo Martínez. Entregando con pierna zurda el balón arriba para Nelson Giraldo Naranjo. La pelota arriba para Uriel Buritica. Pierna derecha, balón que se va por elevación. Cero por cero en estos primeros minutos de juego. En el Coliseo cubierto en la final del torneo Semi Master. Ahí entonces el equipo de Creafan tuvo la primera opción de gol. Disparó y el palón salió muy arriba del pórtico. Vamos a ver entonces. Será un partido entretenido. El que tendremos hoy son los primeros 20 minutos de esta final de la categoría Semi Master. Recordemos que este torneo se juega todos los jueves. El torneo Semi Master se juega, se desarrolla los días jueves. Así viene tocando la pelota Nelson Giraldo Naranjo. La pelota arriba para Omar. Entregando arriba la pelota para el jugador Uriel Buritica. Por el equipo de la cooperativa Creafan. Olimpo sacando desde el fondo. Entregando arriba la pelota para el jugador Nelson Naranjo. Primero se intervenía en la jugada del jugador Sergio. Balón que se va a la final. Ahora el que repone es Alirio. Entregándolo para Camilo Buitrago. Pierna zurda. Tirando el balón arriba. Buscando el acompañamiento del jugador Chuspas. Va a sacar al equipo de la empresa Servicios Públicos. Arriba. Primero el cabezazo de Olimpo. Buscando el balón para que llegara a Uriel Buritica. El balón que pasa es largo. Y el que viene a reponer es el jugador Buitrago. Ahí venía empujando también el jugador Olimpo. Por el equipo de la cooperativa Creafan. Que el equipo de la empresa Servicios Públicos atacaba. Del fondo viene a tocar el equipo de Creafan. Nuevamente Camilo Martínez. La pelota para Nelson Giraldo. Pierna zurda. Se va ubicando. Llegando la pelota para el jugador Olimpo. El número 13. Repone otra vez. Está Olimpo. Dejando la pelota para Camilo Martínez. Arriba Uriel Buritica. Pegado a la raya. Otra vez. Nelson Giraldo. Uriel Buritica. La pelota para Omar. Desde el fondo viene recuperando el equipo de la empresa Servicios Públicos. Entregando la pelota ahora para el jugador Sergio. Lirio va recuperando Camilo Martínez por el equipo de Creafan. Olimpo entregaba mal. Sin embargo, el que recupera es el jugador Camilo Martínez por el equipo de Creafan. Omar. Entregaba la pelota para Uriel Buritica. No entendía. Ahora el que viene a recuperar es el jugador Sergio Giraldo. Balón que se va a la final. El número 10. Sergio. Arriba está esperando a Lirio. Refirió trocarle al jugador Carlos. Pegado a la raya estaba Sergio. Balón que se va a la final. Hasta el momento no hay un dominio claro en ninguno de los dos equipos. Se están estudiando en esos primeros minutos. Ha habido poquitas opciones de gol de lado y lado. Los dos porteros todavía no se han esforzado hasta el momento. El partido sigue con relativa calma. Esperamos entonces que alguno de los dos equipos tome la iniciativa de apostarle más por supuesto por la final. Hay dos importantes equipos. Por supuesto se dice que son los dos mejores del torneo. Por algo llegaron a la final. Y seguramente tendremos un entretenido partido. Ojalá tengamos muchos goles para que por supuesto todos los televidentes y espectadores. Ya en ese momento el Coliseo se ve más agolpado, con más gente, con más asistencia. Viene tocando la pelota Olimpo. Buscaba sorprender a Camilo Buitrago. Balón que se va a la final. Camilo Buitrago reponiendo el balón que va quedando por el centro de la cancha. El que recupera es el equipo de Creafán con el jugador Nelson Giraldo. El que la roba es Sergio. El número 10. Mira con quién tocar. Olimpo que le gana en taco. Ahora el que recupera es el equipo de Creafán. Buscando sorprender arriba Camilo Buitrago. Balón que se va a la final. Al saque de portería por el jugador Camilo Buitrago. Entregando la pelota para Alirio. Descargando otra vez para el jugador Camilo Buitrago. El cabezazo de Olimpo que no deja que el balón salga. Ahora Nelson Giraldo. El balón para Omar. Puede pegar desde ahí. Bien parado el jugador Camilo Buitrago. El balón que se va a la final al tiro de esquina. Uriel Buritica entregando para Nelson Giraldo. Ahora sí, comente Meduvian. Es la primera opción clara de gol del equipo Creafán. Pero una sacada espectacular del portero del equipo de la empresa de servicios públicos. Una de las fortalezas del equipo en todo el torneo ha sido precisamente el portero Buitrago. Y ahí lo demostró. Todas sus credenciales. Atención, Meduvian que viene tocando el equipo de Creafán. El que sacaba era el jugador Carlos. Ahora el que se viene es el equipo de la empresa de servicios públicos. Chuspas que tiraba el balón muy arriba. Ahora el que viene a recomendarse el equipo de Creafán. Y comienzan los chiflidos. Nelson Giraldo. Pierna zurda entregando ahora para el jugador Olimpo. Otra vez Nelson. Arriba para Uriel Buritica. Balón que quedaba dividido allá entre los jugadores del equipo de la empresa de servicios públicos. Y el equipo de Creafán. Caliche. La pelota arriba que le está esperando Sergio. Pegado a la raya. Venía también jalándolo un poquitín de la camisa. El jugador Nelson Naranjo. Balón que se va a la final. Otra vez Sergio. La pelota que venía saludando el pórtico del cancerbero Camilo Martínez. Y el partido sigue cero por cero en esta primera parte. En la final del torneo municipal de fútbol de Salón. En el último minuto el equipo Creafán tuvo dos opciones. No las pudo definir. La primera de Omar Zuluaga. El segundo remate que pegó en el palo y no pudo romper el arco que defiende el jugador Vitriago por parte de la empresa de servicios públicos de Granada. Esto sigue cero por cero. Parece que está proponiendo un poco más el equipo de Creafán. El equipo de empresa de servicios públicos se defiende un poco. Está buscando recomponer su equipo porque se le vino. Se le vino el equipo Creafán al equipo de empresas de servicios públicos. Camilo Martínez el cancerbero del equipo de Creafán. Estaba tirando el balón por encima. El que cabezaba era Chuspa. El balón que se va a la final. Desde el fondo recuperando a Uriel Buriticá. Entregando para Olimpo. ¿A quién le pregunta Olimpo? Entregando la pelota ahora para Uriel Buriticá. Retrasando otra vez para Camilo Martínez el cancerbero. Elevando el esférico buscando a Olimpo. El número 13 retrasa otra vez para Camilo Martínez que va a intentar. Elevando el esférico buscando arriba a Nelson Giraldo Naranjo. Balón que se va a la final. Va a responder el equipo de la empresa de servicios públicos Caliche. Caliche Perilla tirando la pelota arriba para Chuspa. Se va a dar media vuelta. Entregando la pelota ahora para Sergio. Le pregaba de primera intención. Balón que se va a la final. Salió desviado el remate del jugador Sergio. Que todavía no ha tenido opciones claras. Frente al pórtico de Camilo. Amigos una invitación. Mañana inicia la participación de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Invitamos por supuesto a hacer en la Casa de la Juventud. Va a haber pantalla gigante. Pero también los invitamos a la Junín. También va a haber por supuesto proyección del partido. Y se va a grabar una nota para el canal Teleantioquia. Un especial cátedra Teleantioquia el 22 de junio. De cómo se dio el Mundial en Granada. El canal comunitario va a hacer esta producción para el canal regional Teleantioquia. Entonces invitamos a todos para que hayamos un colorido con la camiseta. Para que vivemos y alentemos a la Selección Colombia. Ahora preguntamos el marcador. Hay unos marcadores interesantes para lo que va a ser el partido mañana. Porque por supuesto todos le tenemos la fe puesta a la Selección. A la tricolor. Mañana será seguramente el retorno triunfal de Colombia a los Mundiales después de 16 años. En ese caso el equipo de Creafam. Ahí viene ganando el taco Omar. Entregando la pelota ahora para Nelson Giraldo Naranjo. Se ha media vuelta. Va a entregar la pelota arriba para Uriel. Por el centro de la cancha atacaban dos. Caliche y Sergio retrasaban el esférico para Olimpo. Por el centro de la cancha re apegado a la raya estaba Mítar. Balón que se va a la final. Al saque de puerta por el equipo de la empresa Servicios Públicos. Tocando para Caliche Perilla. El cabezazo para Sergio. Por el centro de la cancha recuperaba Omar. Entregando ahora para Nelson Naranjo. Le pega de primera intención para lo que se va a la final. Bien parado estaba el cansermero Camilo Buitrago. Después bien mano a mano con el jugador Nelson Giraldo Naranjo. Contabilizamos ya tres opciones para el equipo de Creafam. Que ha tenido un dominio más claro. No ha sido contundente. No ha sido permanente. Pero sí ha sido el equipo que más ha propuesto en estos minutos iniciales. Esperamos entonces a ver cómo se desarrollan estos restantes minutos para acabar la primera parte. Rescatamos la capacidad de Camilo Buitrago en el pórtico de la empresa Servicios Públicos de Granada. Olimpo retrasando la pelota para Martínez. Ahora para Oritica. Pegado a la raya. La pegando de primera intención. Balón que se va yendo. Muy tranquilamente va sacando Camilo Buitrago. Ahora para el equipo de la empresa Servicios Públicos. Camilo Martínez entregando para Nelson Giraldo Naranjo. Para el equipo de Creafam. Pegado a la raya. Omar le puede pegar desde ahí. Habían dos jugadores. Más sin embargo le viene ganando la pelota por el centro de la cancha. Olimpo el número 13. Va a pegarle desde ahí arriba. Está esperando Uriel Buriticá. Retrasando el esférico ahora para Omar. Pegándole primera intención con pierna zurda. A Camilo Buitrago que le tocaba exponerse un poco. Ahora nuevamente el que viene a atacar es el jugador Uriel Buriticá. La pelota que la viene tocando para Omar. Pegando de primera intención con pierna zurda. El segundo balón que va rozando el palo. Y el que va a sacar nuevamente es el equipo de la empresa Servicios Públicos. Camilo Buitrago arriba la pelota para Caliche. Elevando el esférico buscando al jugador Sergio. La pelota otra vez para Caliche. Sin embargo la defensa. El jugador Uriel Buriticá. Camilo Martínez retrasando para Olimpo. Atención, se venía equivocando. Y por poquito se va entrando el balón al equipo o a la cancha, a la portería del equipo de Creafán. Error, error del portero Camilo del equipo Creafán. Y por poco le cuesta el primer gol. Un saque de Nelson y cabeceo Sergio y logró contener el balón el portero Camilo. Es la primera opción del equipo de la empresa Servicios Públicos de Granada que viene atacando. Que quiere por supuesto acudirse del dominio y también quiere proponerle juego. Y quiere también proponer y quiere llevarse el título por supuesto. Que los ostenten como los campeones del torneo Semimáster Granada 2014 primer semestre. Atención, tocando la pelota a Uriel Buriticá. Parte superior de sus pantallas pegado a la raya. Intentaba tirar el centro. Ahora el que repone. Camilo Buitrago buscando a Nelson. El balón que se va quedando en manos. El calcerbero Camilo Martínez. Nelson Giraldo Naranjo. Entregando arriba para Olimpo. Ahora para Uriel Buriticá para el centro de la cancha. Estaba esperando el número 5. Omar, balón que se va quedando en posición de Camilo Buitrago. Ahora por el centro de la cancha. El que recupera es el equipo de la empresa Servicios Públicos. Atención, viene tocando la pelota ahora el equipo de Creafam. Uriel Buriticá. Vestido de verde. Olimpo retrasando el esférico. Tocando ahora para Nelson Giraldo. Pierna zurda. Entregando ahora para Uriel Buriticá. Puede pegarle desde ahí. Habían dos jugadores. Nelson Giraldo. El balón que va quedando en posición del equipo de la empresa. Servicios Públicos. Caliche. Mira, había un tiempo también que pide el equipo de la empresa Servicios Públicos. Pide tiempo el equipo de la empresa Servicios Públicos de Granada. El partido sigue cero por cero. Han habido opciones de parte y parte. Si bien podríamos decir que las opciones más claras han sido del equipo Creafam. Y ha contado con una efectiva respuesta, Jason, del portero Camilo Vitriago. Pero el equipo de la empresa Servicios Públicos de Granada también ha tenido sus alternativas, sus opciones. Y tuvo ante todo una opción clara. Un tiro de esquina. Un saque del jugador Nelson para la cabeza de Sergio. Cabeceó. Y por poco logra poner el primer gol para el equipo de la empresa de Servicios Públicos de Granada. Interesante, Jason, y ojalá pues siga siendo la constante que las instituciones municipales se animen a sacar sus equipos, a colocar a jugar a sus integrantes de las instituciones como en esta oportunidad. Que se enfrentan dos instituciones en esta final. El equipo de la empresa de Servicios Públicos y el equipo de Creafam. Ojalá también sigan, por supuesto, promoviendo más esta participación de estos torneos que en últimas es integración, es familia, es pasar un rato y es integrarnos, por supuesto. Y a todos los que nos escuchan, que nos siguen a través del canal, vénganse para el Coliseo Cubierto, que todavía hay espacio para que disfruten todavía de dos partidos. Lo que resta de este y el que sigue, que es la final de competitivo. Atención, viene a sacar el equipo de la empresa de Servicios Públicos. Cali Cheperilla retrasando el esférico para Camilo Buistrago. Le va pegando con pierna zurda. Bien parado, estaba sacando el equipo de Creafam. Omar que le pegaba a ese esférico. Y Camilo Buistrago que atajaba. Afuera, pero le sacan amarilla porque el portero estaba fuera del área. Entonces el balón iba para el arco. Le tocó meter la mano fuera del área. Por eso el árbitro lo pinta con amarilla. Amarilla para Buistrago porque donde no meta la mano se hubiese convertido automáticamente en el primer gol del equipo Creafam. Tiro libre a favor del equipo verde, del equipo Creafam que se dispone a cobrar. Nelson Naranjo al frente del balón. Entregando la pelota ahora para Omar. Balón que quedaba en posición del calcemero Camilo Buistrago. Ahora el que viene sacando es Alirio. Entregando la pelota arriba buscando a Nelson. Balón que se va a la final. El que saca es Camilo Martínez. Entregando la pelota ahora para Omar. Pierna zurda entregando arriba para el jugador Nelson Naranjo. El número 5, Omar, por el equipo de Creafam. Balón que se va a la final. Nuevamente repone el equipo de Creafam desde el fondo. 0 por 0 el compromiso. Tocando la pelota, Omar. Había un mal saque por parte del equipo de Creafam. Ahora el que repone nuevamente es el equipo de la empresa Servicios Públicos. Entregando la pelota arriba para Nelson. Atención, venía recuperando. Sin embargo, el equipo de Creafam. Ahí quedaba entonces también el rebote para el equipo de la empresa Servicios Públicos. Que acaba de perderse entonces la oportunidad. Las opciones claras para la empresa Servicios Públicos de Granada. Han sido las opciones de tiro de esquina. Tiene un jugador como Sergio que se mueve bien en el área. Y tiene un jugador como Nelson que le viene sacando bien. Le viene ubicando bien el balón y ataca, ataca el equipo de Creafam. Atención, que venía atacando el equipo de Creafam. Bien parado. Una de las grandes figuras de este compromiso es Camilo Buitrago. Atención, que viene tocando la pelota el equipo de Creafam cuando decía que la figura... Increíble. Lo que sacó el portero Buitriago al profesor Mauricio es una sacaota. Estaban mano a mano. Le disparó al arco, por supuesto, y Buitriago de una manera sensacional. Detuvo ese balón. Ya le contabilizamos tres sacadas claras de gol. Donde hubiera sido por la contundencia de Buitriago en el portería. Este partido fácil, fácil, juez 3 a 0. La figura indiscutible de esta final es Camilo Buitriago. Ha tenido una participación fabulosa en la noche del día de hoy. Viene tocando la pelota Nelson Naranjo, pierna zurda. Bien parado Camilo Buitriago. La pelota que va entregando ahora para Sergio. Le puede pegar desde ahí. También está esperando el jugador Nelson Balón que se va a la final que repone el equipo de Creafam. El número 5, Omar. Pierna derecha entregando ahora para Nelson Giraldo Naranjo. Otra vez Omar pegado a la raya. No deja que se vaya el balón. El que recomienda es el equipo de la empresa de servicios públicos. Que va pegando con todo el balón que va pasando, saludando. Ahí uno de los palos de la portería del equipo de Creafam. El número 5, Omar. Atención, venía pegándole a ese balón el remate que queda también para el jugador Mauricio Duque. El balón que se va a la final al tiro de esquina. Y contabilicele una más a Buitriago. Otra sacada de un remate fuerte. El jugador destacado del equipo de Creafam es Omar Zuluaga. Ha tenido las opciones más claras. Y el jugador destacado del equipo de la empresa de servicios públicos es Buitriago. Ha sacado cuatro opciones claras de gol. De no ser por él, como dijimos ahora, el partido seguramente ya tuviera goles a favor del equipo de Creafam. Nelson Naranjo tirando el balón arriba. Buscando al jugador Mauricio Duque. El balón que se va a la final nuevamente. Repone el equipo de Creafam. Nelson entregando para Omar. Pierna derecha. Balón que va pegando. En todo el palo del jugador Camilo Buitriago. En estos primeros diez minutos ha contado con suerte. Hay que decirlo en la empresa de servicios públicos. Porque cuando no ha sido el portero en esta oportunidad fue el palo. El palo del lado derecho de la portería. El que no dejó que ese valor entrara. Entonces esto sigue cero a cero. El dominio ya se puede decir que es claro. El equipo de Creafam domina el partido. Ha tenido más o menos siete opciones de gol. Y no ha podido romper el cero. Pero ha tenido dominio ya. Y le tocará entonces recomponer la estrategia al equipo de la empresa de servicios públicos de Granada. Si quiere irse arriba en el marcador. Atención que viene atacando precisamente el equipo de la empresa de servicios públicos. Ahora el que recupera es el jugador Alirio. Entregando para el centro de la cancha. Nelson Giraldo Naranjo. Se tiene que volver un poquitín. Entregando la pelota ahora para el jugador. Uriel venía cometiendo la falta precisamente en el punto de castigo. Había una falta. Lo pusieron a volar al pobre Uriel Buritica. Había una falta que parece el equipo de Creafam. Una opción de peligro para el equipo de Creafam. Otra opción clara. Entonces ahí que tendremos este tiro libre que cobrará el jugador Omar Zuluaga. Parece ser que Omar Zuluaga, un jugador con una muy buena pegada. Pero bueno, se retira entonces y le deja el balón al jugador Nelson Giraldo. Nelson Giraldo. Pierna surda. Y por poquito. Ahí estaba también el jugador Camilo Buitrago. Que se convierte prácticamente en la figura indiscutible de este compromiso. Camilo Buitrago entregando la pelota arriba para Sergio. Se viene al contragolpe del equipo de la empresa de servicios públicos. Pegado a la raya. El balón que siempre se va a la final. Ahora Nelson entregando la pelota ahora para el jugador Mauricio. Nelson Giraldo Naranjo. La pelota arriba para Omar. Así una bonita jugada. Le va pegando el balón que se va por encima. Cero por cero continúa el partido. Le va a tocar al equipo de la empresa de servicios públicos recomponer el esquema. Aunque hay por poco un pelotazo largo de Alirio. Y Nelson por poco sorprende al equipo de Creafam. Lo decíamos, el dominio hasta el momento viene siendo claro por parte del equipo Creafam. No ha podido dominar mucho el balón el equipo de la empresa de servicios públicos. No ha podido hacer juego asociado. Le ha tocado tirar pelotazos cruzados para algunos de sus delanteros. Y atrás yo creo que pueden estar tranquilos porque tienen toda una muralla. El equipo de la empresa de servicios públicos. Lo que hasta el momento lo hace tener con mucha vida el partido. El partido está abierto. Es cero a cero. El partido está para cualquiera. Ese partido se lo puede llevar cualquiera. Sigue esto cero a cero. Y sigue intentando el equipo Creafam. Nelson que intentaba tocar el balón a Río para el jugador Mauricio Duque. El balón que se va a la final va a reponer el equipo de la empresa de servicios públicos. Ahora ya está tocando Caliche Perilla. El balón que va buscando el cabezazo del jugador Nelson. Precisamente viene sacando otra vez el equipo de Creafam. El balón que se iba a la final. Tiempo de clásico. El tiempo de juego. Esa hora de la noche. En el coliseo cubierto, Dubián. Ya tenemos más de diez minutos de la primera parte. Y esto sigue cero a cero en las incidencias. Estamos a través de Baos TV, a través de Granada Exterior, los medios comunitarios. Y por supuesto a través de la internet, triple, www.desdegranada.com en el portal web. Donde le cuenta, le cuenta al oído todo lo que pasa en Granada. No deje de visitar www.desdegranada.com. Más, cada vez más gente visita nuestra página web. Estuvimos en Cali promocionando fuertemente esta página web. Y muchos nos consultaban y nos preguntaban. Atención que venía quedando el rebote para el jugador Uriel Muritical. Se acaba de perder la oportunidad. El jugador Uriel Muritical, el equipo de Creafam. Atención que sale el equipo de Creafam. Camilo Martínez saliendo de la mitad de cancha. Le quitaban el balón. El jugador Nelson, que acaba de perder la oportunidad. Dubián, cero por cero, continúa el partido. Ese partido es digno de final. Las emociones a flor de piel. Primero, en una doble opción de gol. Ese vitriaco definitivamente hoy le tienen que hacer un altar. Porque por él, el partido sigue por cero. Lo hablamos ahora. Doble opción de gol de Uriel Muritical. Y doble atapada de Vitriago. Después nuevamente remata Nelson. Y se repite la constante. Vitriago nuevamente repele el ataque. Ataja el balón. Y se consagra. Se consagra a Jenson. Sin excepción alguna, yo creo. O usted qué opina. Como la figura en los primeros 20 minutos. Sí, es Dubián. La figura de los primeros 20 minutos. Es Camilo Vitrago. Que es uno de los responsables. Que este marcador. A este tiempo. Vaya cero por cero. Porque han sido muchas de las intervenciones. Que ha tenido el equipo de Creafam. Hacia su portería. Estamos viendo en la polla mundialista. ¿Qué marcador le pone a Colombia mañana? No, si Holanda quedó 5-1. Colombia queda 3-0. 3-0. ¿Quién hacen los goles? Pami James. Dos de James. Y uno de este de cuadrado. Bueno, ahí está. Entonces 3-0. Ha sido uno de los marcadores. ¿Qué más están diciendo? Vamos a ver. Parece ser. Parece ser que. Ojalá. Por lo menos por la sinergia. Que hay acá. Ese es el marcador que predomina. Jason. En estos. En esta consulta previa a la afición. Tenemos a Mauricio Suárez. Bueno, un partido muy parejo. A veces la balanza inclina un poquito. A Creafam. En los remates. Que se ha tapado Camilo Vitriago. Vemos que está enchuflado. Vemos que en estos momentos. Ha estado más activo en el partido. Ha tenido más exigencias. En este partido. Ha habido muchos remates. Por parte de Mauricio Duque. También de parte de Nelson Giraldo. Duriel Buriticán. Han rematado al arco. Pero siempre se han encontrado. Un portero bien puesto. Bien en su sitio. Ha estado Camilo Vitriago. Por lo tanto. Sergio. De la empresa de servicios públicos de Granada. A la hora de salir. A atacar. A salir al campo contrario. No ha tenido un poquito de suerte. Le ha pegado varias veces al arco. Pero no. Lo ha encontrado. Vimos. Vimos un cabezazo. Con una opción de tiro de esquina. Alrededor de minutos. Diez de esta primera parte. Pero no fue conductante. El portero Camilo. También se encontró con ese balón. Entonces ese partido está parejo. Pero se inclina un poquito a favor de Creafam. Vamos a ver cómo salen estos dos equipos. Cómo salen a marcar. Cómo salen hombre a hombre. Cómo salen. Le agradecemos a todas las instituciones que apoyan. La realización de estos torneos. A las cooperativas. Co-Granada. A Creafam. A la administración municipal. A la alianza por Granada. Mil y mil gracias. Y por supuesto también la emisora Granada Estéreo se vincula. El canal comunitario Baos TV. Se vincula a través por supuesto. De esta transmisión. Amplificando los mensajes. Amplificando los partidos. Llevando las incidencias del torneo municipal. Que por supuesto es uno de los torneos que la comunidad más participa. Vemos entonces la participación por parte de la comunidad. En cada uno de los tres tornos de microfútbol es masiva. Tanto en máster. Tanto en recreativa. Como en competitiva. Se reanudan los finales de 20 minutos. Después de estos 20 minutos. Tendremos. Sabremos. Conoceremos. Quien es el campeón. Atención. Que viene tocando el equipo de Creafam. Precisamente. Uno de los equipos que fue más contundente en la primera parte. Vamos a ver entonces que nos tienen preparado para esta segunda parte. Para la parte complementaria. Viene tocando Caliche Perita. La pelota arriba para Sergio. Se venía retrocediendo el balón que va a la final. Camilo Martínez entregando arriba la pelota para el jugador Nelson Giraldo Naranjo. El balón que se va a la final. Una reposición ofensiva. O tras el equipo de Creafam. Entregando la pelota arriba. Mauricio Duque. Para este segundo tiempo. Duyan le anoto también. Un cambio. Entra el jugador Alex Giraldo. Y sale Olimpo. Hay dos cambios respecto a cómo inició el partido. Ingresó Alex Piedraíta. E ingresó Mauricio Duque, el profesor. El equipo de la empresa de medios públicos se mantiene. Desde el inicio se mantiene el equipo que está en cancha. Así es. Vamos a ver entonces que nos tienen preparado para esta parte complementaria. Viene tocando la pelota. Arriba Nelson Giraldo Naranjo. La pelota para el número 4. Mauricio Duque, el recién ingresado. Va a sacar precisamente desde su propia portería, Camilo Buitrago. Buitrago, pierna surda. Elevando el esférico. Buscando arriba. Al jugador Chuspas. Devolvía rápidamente el equipo de Creafam. Que defiende con toda. La pelota para Lirio. Entregarlo arriba para Chuspas. Se daba media vuelta. Bien parado el canserver del equipo de Creafam. Nelson Naranjo. Elevando el esférico. Levantándolo. Buscando arriba a Mauricio. Más sin embargo venía desde el fondo recuperando el equipo de la empresa de servicios públicos. Retrasando. La pelota ahora para el jugador Calice. El número 8. Ahora para Lirio. Entregando arriba para... ¡Qué golazo! ¡Gol! Del equipo de la empresa de servicios públicos. Cuando venía el equipo de la empresa de servicios públicos por la parte superior. Venía dándose media vuelta. El jugador Chuspas. Y logra sorprender al canservero Camilo Martínez. ¡Qué golazo! Y comienza a ganar entonces el equipo de la empresa de servicios públicos. Uno por cero el equipo de Creafam en esta noche. No hay otra definición. Golazo. Definitivamente. ¡Qué golazo! Estaba por el lado derecho de la cancha el jugador Nelson Chuspas. Sacó un remate fuertísimo que bañó al portero Camilo. Nada tuvo que hacer. Y fue un golazo definitivamente. Y el partido se pone uno por cero. Tuvo las mejores opciones. El equipo de Creafam no la supo definir. Atajó muy bien Buitriago. Y las pocas opciones que ha tenido la empresa de servicios públicos de Granada. Cobra. La contundencia entonces hasta el momento le da el título. Le da el triunfo al equipo de la empresa de servicios públicos. Un golazo definitivamente del jugador Nelson. Más conocido carayosamente como Chuspas acá. A toda su familia en el municipio de Granada. Un golazo el que hemos visto de mucha factura, de mucha calidad del jugador Nelson. También uno de los jugadores destacados. Tiene quien los ataje Buitriago. Tiene quien los meta. Nelson. Arriba por supuesto a la empresa de servicios públicos. Uno por cero. Y esto se pone cada vez mejor. Y va a sacar Nelson Quiraldo Andaranco. La pelota que la viene tocando para Álex Giraldo. Se da media vuelta. Venía recuperando para sin embargo el equipo de la empresa de servicios públicos. El jugador Caliche Perilla que le llevaba al esférico. Ahora viene sacando Uriel Buritica. Río entregando la pelota para Mauricio Duque. Viene para sin embargo recuperando al equipo de la empresa de servicios públicos. La pelota que la viene tocando el jugador Chuspas. Ahora el cabezazo del jugador Álex Piedraíta. Balón que se va a la final. Al tiro de esquina. Aliche Perilla. Elevándole el esférico. Venía más sin embargo el jugador Nelson a intervenir esa jugada. Ahora Nelson se viene al contragolpe del equipo de Creafam. Entregando para Mauricio Duque. Ahí venía. El jugador del equipo de Creafam. Uno por cero. Gana el equipo de la empresa de servicios públicos. Tremendo golazo. Un soberbio golazo del jugador Chuspas. Así es. Un soberbio golazo el que ha hecho el equipo. Jugada peligrosa a favor del equipo de Creafam. Pero parece que hoy no va a haber poder humano que bata al portero Vitriago. Una vez más sorprende con su calidad bajo los tres palos. Otra vez tapó otra opción clara de gol. Y al final pues ya hubo una carga. Hubo falta contra Vitriago. Recordemos entonces que el portero en el área es intocable. Cualquier contacto en el área contra el portero es sancionado con falta. Camilo Vitriago elevando el esférico. Busca va a sorprender. Arriba Camilo Martínez. Primero al manotazo. Balón que se va a la final. Al saque de banda para el equipo de la empresa de servicios públicos. Caricia Perilla elevando el esférico. Arriba buscando al lirio. El balón que se va a la final. La mente va a reponer de banda el equipo de la empresa de servicios públicos. Entregando el balón que venía tocando la pala de Sergio. Había un empujón de Sergio sobre el cancerbero del equipo de la cooperativa Creafam. Hay una amarilla también por reclamar el jugador del equipo de Creafam. La primera amarilla del partido de Ubián. Así es. Hay una coincidencia, Jason, en los dos porteros. Los dos porteros se llaman, tienen como nombre, su primer nombre es Camilo. Uno Camilo Martínez, otro Camilo Vitriago. Y los dos han tenido una destacable actuación. Ha sido más importante la actuación de Camilo Vitriago por las opciones que ha sacado que se convierte en la figura de la final. Gracias a la buena actuación de Vitriago, el portería de la empresa de servicios públicos de Granada, le ha dado ánimo, le ha dado fuerza a su equipo para que luego se vaya arriba en el marcador. Y en ese segundo tiempo ha atacado mucho más la empresa de servicios públicos de Granada. Ha tenido más opciones y hay falta peligrosa a favor de la empresa de servicios públicos. Se prepara Alirio Oración. Alirio, tres jugadores en la barrera. Atención, viene tocando la pelota para Caliche Perilla, pierna derecha. Balón que va pasando. Saluda el pórtico del jugador Camilo Martínez. Por poquito y llega el segundo del equipo de la empresa de servicios públicos. Atención, viene tocando la pelota del equipo de Creafam. La pelota para el jugador Buriti Cam. La pelota para Nelson Giraldo Naran. El balón que va pasando después de un tremendo remate del jugador Mauricio Duque. El balón que queda ahí servidito. Otra vez el equipo de Creafam viene a Uriel Buriti Cam. Le va pegando. Más sin embargo dejaba el rebote del equipo de la empresa de servicios públicos. Que sigue ganando uno por cero después de estos peligrosos acercamientos de la cooperativa Creafam. Ataca, ataca, contragolpe. Atacaba al equipo de la empresa de servicios públicos. En un mano a mano con el arquero no pudo definir bien el jugador Caliche Perilla. El balón que se va a la final Dubián. Balón que se va a la final. Y fue una opción clara, clara de gol del equipo de la empresa de servicios públicos de Granada. Parece ser que está más claro, más lúcido, más finito a la hora de definir el equipo de la empresa de servicios públicos de Granada. Que ha tenido pocas opciones de gol, pero ha sido más contundente. Creafam ataca, ataca. La defensa ha estado muy bien parada del equipo de la empresa de servicios públicos. Y cuando no la defensa, es Camilo Buritiago el que dice, no señor, por aquí no pasan. Y parece ser que hoy la tiene dura. La tiene dura hasta el momento y la ha tenido muy dura el equipo de Creafam para romper el cero. Sigue esto cero para Creafam, sigue uno para la empresa de servicios públicos de Granada. Y sigue ganando entonces el equipo de la empresa. La pelota que la viene sacando precisamente Camilo Buritiago. La pelota arriba para Chuspas. Atención que por ahí fue por donde embarcó el gol que tiene ganando a esta hora de la noche el equipo de la empresa de servicios públicos. Chuspas que venía pegándole al esférico. El balón que se va a la final después de pegar con el jugador Nelson Giraldo Naranjo. Se viene el contragolpe del equipo de la empresa de servicios públicos. Bien parado el jugador Piedraíta. Ahora para Buritica. Entregado ahora el equipo de la empresa de Creafam. Retrasando para el jugador Nelson Giraldo. Atención que viene Sergio, el número 10 del equipo de la empresa de servicios públicos. Le pegaba con pierna zurda el balón. Que va quedando precisamente para la reposición ofensiva que ofrece el equipo de la empresa de servicios públicos. La pelota que viene tocando para Camilo Buitrago. Y a la zurda entregando la pelota ahora para Lirio. Más sin embargo el balón es el que se va a la final. Viene Nelson. Retrasando ahora para Uriel Buritica. Entregando ahora para el jugador Alex. Otra vez Uriel. Arriba la pelota para Nelson. Le puede pegar desde ahí. Viene tocando. Para el jugador de Nelson. ¡Qué golazo! Después de una pared. Viene haciendo el gol al equipo de Creafán. Y esto se empata. Con una paredcita. Se viene por el costado izquierdo. Y empata el compromiso Dubian. Otro golazo indiscutiblemente en la noche del día de hoy. Nelson Giraldo hace el gol. Después de una bonita jugada. Tocaron el balón. Se puede decir que todos los jugadores del equipo Creafán. Hubo dos paredes. Un desborde por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Y que finalmente remató el jugador Nelson. Y el empate se firma. Esto sigue abierto. Sigue muy bueno. Sigue entretenido. Eso está para cualquiera. Y esperamos entonces a ver las incidencias de los últimos 10 minutos. ¿Qué nos deparan? Cristian Camilo Buitrago. Levando el eférico. Buscando arriba. El jugador Nelson. Chuspa. Balón que se va a la final. Al tiro de esquina. Viene tocando la pelota. Arriba. Buscando el cabezazo. Del jugador Sergio. Sin embargo que recuperas el equipo de Creafán. Tocando la pelota ahora para el jugador Mauricio. Arriba entregada para Uriel Buritica. Le cometieron una falta. Se va a cobrar a favor del equipo de Creafán. Uno por uno. Se prende el compromiso. Y hay una amarilla. Dubian. Creo que es para Wilson. Naranjo. Hay amarilla entonces. Marcan con tarjeta amarillana al jugador del equipo de Creafán. Hay tiro libre a favor. El jugador cobra Uriel Buritica. Y esto sigue uno por uno. Uriel que tiraba el balón. Pegaba en la barrera. Balón que se va a la final. Ahora el que viene tocando de su jugador. Alex Giraldo. Se quedaba un poco resentido del jugador del equipo de Creafán. Está resentido, ¿no? El jugador Caliche Carlos Arisizado Alperilla. Hay tiro de esquina a favor del equipo de Creafán. Ataca. Se tomó ganas. Viro con más ímpetu. Después de ese gol se animó un poco más a atacar. Y atención que en un contragolpe de la empresa de servicios públicos puede venir el segundo gol. Le ha ido muy bien en el contragolpe al equipo de la empresa de servicios públicos. Hay falta y va a desbordar el jugador Sergio. Otro jugador de buena actuación en esta final. Y hay falta que cobra el número ocho. Caliche Perilla. Carlos Arisizado al frente del balón. Caliche. Atención viene tocando el balón arriba. El cabezazo para el jugador Sergio. Balón que queda en manos del canserverio Camilo Martínez. Entregando el balón ahora para Nelson. Que se venía el contragolpe. Le cometían falta. Era amarilla para el jugador Alirio. Alirio Horacio. Este segundo tiempo ha estado como de amarilla. Muy bien. Mucha amarilla. Lo que pasa es que ya va acabándose el tiempo. Las opciones van siendo más pocas. Por supuesto el tiempo que resta es más poco. Entonces las pelotas que se disputan se la disputan a todas. Porque saben que un desborde puede ser una opción clarísima de gol. Y una opción, un desborde puede ser clara la opción de gol para cualquiera de los dos. Y ahí entonces falta que cobra Nelson. Ojo que está muy solo Mauricio. Ojo que está muy solo. Y ya fue Calicha Curilo. Atención viene tocando la pelota Nelson. Pierna zurda. Elevando. Aquí va el rebote para el jugador Mauricio. El balón que se va a la final. Al saque de portería. Y queda resentido el jugador Cristian Camilo. Buitrago. Increíble lo que ha votado el jugador Mauricio Duque. Después del tiro libre que cobró Nelson. Nelson Giraldo lo tapó. El portero Buitrago dio rebote. Y como le decimos ahora el jugador Mauricio estaba solo. No le quedó para su pierna hábil que es la derecha. Sino para la izquierda. La menos hábil del profe Mauricio. Y no le pudo, no la pudo ubicar. Salió por encima. Y era la opción clara para irse arriba en el marcador. Esto sigue uno por uno. Saludamos a toda nuestra amable audiencia. Gracias por escucharnos. Y mañana el espíritu patrio al 100. Mañana todos con la camiseta amarilla o la camiseta roja. Saquemos las banderas. Pongámosle a este pueblo, por supuesto, mañana la tricolor. Porque mañana Colombia gana. Téngale fe. Téngale fe que mañana derrotamos al equipo griego. Mañana será entonces el debut triunfal de la selección Colombia. Tenemos fe. Tenemos fe que así va a ser. No es triunfalismo, es fe. Confianza en la selección Colombia. Venía tocando el balón arriba para Nelson Chuspas. Hacía una bonita jugada. El balón que se va por elevación. Nelson Giraldo entregando la pelota para Uriel Buritica. Hace una bonita jugada. Se viene el contragolpe del equipo de Creafan. Ahora para Uriel. Tenía que terminar en gol esa jugada. Venía tocando la pelota ahora para Nelson. Pierna zurda elevando el esférico. Buscando arriba para el jugador Álex. Entregando arriba para Mauricio que intentaba salir. Uriel Buritica. Se viene al contragolpe el equipo de Creafan. Balón que se va a la final a la reposición defensiva que favorece el equipo de la empresa de revisos públicos. La pelota para Nelson Chuspas. La pelota ahora que intentaba cambiar de lado y se la tocaba precisamente a Caliche Perilla. Nelson Giraldo Naranjo el número 8 en su espaldar. Entregando para el jugador Uriel. Otra vez Nelson. Pierna zurda. Entregando arriba para el jugador Mauricio. Venía entregando la pelota ahora para el jugador Álex Piedra. Jackson, ahora ahí te lo tiro de esquina a favor de Creafan Peligroso. Hagamos el siguiente ejercicio. Ahí la final entre los dos equipos. Entre la empresa de revisos públicos de Granada y entre el equipo Creafan. Obviamente representan dos instituciones. Pero hagamos el ejercicio. ¿Cuántos jugadores de cada escuadra hacen parte de la institución? ¿Y cuáles, por decirlo así, son refuerzos? Y haciendo ese comparativo, ese análisis, vemos que la empresa de revisos públicos de Granada, su mayoría de jugadores es integrante de la empresa. Solamente Buitriago, si no me equivoco, es el refuerzo que no hace parte de la empresa de servicios públicos de Granada. O sea que un 80% del equipo de la empresa de revisos públicos de Granada es representado por los jugadores de la institución. Y ahora hagamos el ejercicio en Creafan, donde la representación de la institución se da, pero se da más poca. Hay más variedad. Porque vemos, de la cooperativa solamente estaría Nelson y Uriel, pero hacen parte Omar Zuluaga de la Administración Municipal, Mauricio Duque de los docentes, Olimpo de los constructores, Alex de los productores independientes. Es más, es un equipo con integrantes también de otras instituciones, el equipo de la empresa de servicios públicos, para destacar, en su mayoría son integrantes de la empresa. Entramos entonces a la recta final del compromiso de esta parte complementaria, en la parte final ya. Viene entregando el equipo de la empresa de servicios públicos, Uriel Buritica que se equivocaba, queda ahí para Sergio Basinmarco, queda el rebote por el equipo de Creafan. Se viene el contragolpe, elevado al esférico, tirado al balón, el jugador Uriel Buritica, el balón que se va a la final. Viene tocando otra vez el equipo de Creafan. Nelson Giraldo pegado a la raya, el balón que se va a la final. Ahora Buitrago, la pelota arriba para Sergio, el balón que se va desbordando. Saque de banda, entregando ahora para el jugador Alex. Retrasaba para Uriel Buritica, centro de la cancha. Arriba, entregaba para Nelson. Otra vez Nelson, retrasaba para Alex. Le puede pegar desde ahí, entregando ahora para Uriel. Pierna derecha, balón que se va a la final. Uno por uno continúa el partido en la noche de hoy. Alirio, por el equipo de la empresa de servicios públicos, retrasando para Camilo Buitrago. La pelota otra vez para Alirio. Arriba Sergio, le puede pegar desde ahí. Le abre campo el jugador Nelson. No entendieron la jugada. Este par de jugadores, balón que se va a la final. Ya estamos en la recta, en la recta, la recta final, la recta final del partido de la semimáster. Y eso está para cualquiera. Están atacando ambos equipos. Está entonces con opciones peligrosas. Seis minutos, restan seis minutos. Y en seis minutos, si esto sigue así, va a haber definición desde el punto penalti. Va a sacar entonces el equipo de la cooperativa Creafam, que empata este compromiso uno por uno. Uriel Buritica, la pelota que la viene entregando para el jugador Alex. El balón que se va a la final. Ahora Caliche Periz entregando la pelota para Huitrago. Alirio le venía pegando a esa pelota. El equipo de Creafam entregando por toda. Atención que viene tocando la pelota. Sergio, balón que se va. Desviando. El balón que viene tocando ahora para Nelson. La pelota ahora para Uriel Buritica. Pegado en el palo, queda el rebote más. Sin embargo, ahora entregando el balón para el jugador Mauricio Duque. El balón que se va por elevación. Va a sacar el jugador Camilo Buitrago. La pelota para Alirio. Parte superior de sus pantallas. Entregaba la pelota arriba buscando a Sergio, el que recuperaba era el equipo de Creafam. Viene tocando la pelota. ¡Gol! Del equipo de Creafam. Después de venir solitario por la parte derecha. El jugador Alex que entró para el segundo tiempo. Anota el segundo gol para el equipo de Creafam. Y se va en ventaja. Remonta al marcador. Con gran pasión el jugador Alex Piedradita celebra este gol. El gol que define el título. Faltan cuatro minutos. Despuntó por el lado derecho. Remató fuerte. Y nada, nada pudo hacer el jugador, el portero Buitriago. Que hasta el momento era la figura. Y este balón no lo pudo detener. No pudo hacer nada. Y es el 2 a 1. Remonta al marcador el equipo de Creafam. Y si este resultado termina así, sería el virtual campeón. Todavía falta tiempo. Todavía falta. Y al frente tiene un gran rival. Como lo es la empresa Servicios Públicos de Granada. Que por algo está en esta final. Una gran final. Entretenida. Apasionante. Vibrante desde comienzo a fin. La pelota que la venía a sacar del equipo de la empresa Servicios Públicos. Ahí venía tocando la pelota para Nelson. Buscaba arriba el cabezazo del jugador Cadaliche Perilla. Balón que se va a la final. Precisamente lo mandaba el jugador Álex. Desde el fondo viene recuperando otra vez el equipo de la empresa Servicios Públicos. Intentaba no dejar que se fuera del balón. El jugador Alirio. Uriel Buriticá. Entregando la pelota arriba para Mauricio. Ahí se venía cayendo el jugador Mauricio. Desde el fondo viene a recuperar el equipo de la empresa Servicios Públicos. La pelota ahora para Caliche. Nelson. Ahora Sergio desde el fondo recuperando el equipo de Creafam. Entregado para Uriel. No entendía en la jugada. Viene ahora tocando la pelota para Sergio. El número 10. Le va a tocar arriesgar a la empresa Servicios Públicos. Si quiere empatar. Le va a tocar encimar más. Porque falta poco para terminar ya la segunda parte. Para definirse el partido. Y el equipo de Creafam ataca. Ataca y por poco sorprende Mauricio Duque. El pórtico de Butriago. Lo decíamos. Tiene que atacar. Tiene que arriesgar. Tiene que arriesgar un poco más la empresa Servicios Públicos. Resta poco. Y la diferencia es de solo un gol. Así que le tocará arriesgar. Así en esa arriesgada. Y viene pronto un tercer gol. Pero le toca arriesgar si quiere empatar. Así que venía también arriesgándose un poquitico. Camilo Buistrago dejando el esférico en la mitad de cancha. La pelota que la viene sacando al irio. La pelota ríos para Nelson. Intentaba darse media vuelta. Ahora Nelson. Bien parado el canserbero. El jugador Camilo Martínez. Ahora Nelson. El balón que se va a la final. Dos por dos el compromiso. Restando poco tiempo para que se acabe la segunda parte. Dos por dos el compromiso. Y se empata este partido que parece que nos vamos a punto penalti. Esto huele a penalti. Huele a penalti. Restaba. Mejor dicho. Ya se acabó. Restaba segundos para terminar. Fue una opción milagrosa. Un remate. Por el lado derecho de Nelson Chuspas. Fuerte. No pudo detenerlo Camilo. Se le fue por entre las piernas. Y fue el empate. Fue el empate de la empresa Servicios Públicos. Un empate merecido. Un partido entretenido. Un partido que se disputará desde el punto penalti. Como el de ahora. Se verá entonces la acción importante de los porteros. Vamos a ver que portero está más claro. Que portero va a ser la figura. Ya ahora esto es de... Ya es más suerte. Un poco más de suerte. Lo que vimos en la cancha fue bastante emotivo. Un partido bastante entretenido. Bueno, y ese resumen del partido entre la empresa de Servicios Públicos y Creafán. Esos 20 minutos de la parte complementaria. Fueron así. Después de... Después de... De que Creafán en la primera parte. Tenía... De pronto llegaba un poquito más. Y el arquero Camilo... Camilo Huitriago. Huitriago estaba un poco más enchuflado. En la portería. A minuto dos. Llega el gol de... Jugador Nelson Giraldo. Más conocido como Chuspas. Minuto dos de la parte complementaria. Comenzó Creafán nuevamente. A proponer juego. Dejaban un poquito descuidada la defensa. Veíamos que a Nelson Giraldo. El jugador de Creafán. Se quedaba un poquito solo defendiendo. A minutos ocho. Llega el gol. Por medio de una jugada. Con Nelson Giraldo. Jugador de Creafán. Y llega el empate. A minutos ocho. Después venimos viendo un partido de toma y dame. Entre los dos equipos. Iban a atacar tres. Defendían tres. Así pasaba en los... Tanto como de izquierda a derecha. A izquierda... Derecha a izquierda. A izquierda a derecha. A minuto dieciséis. Llega el gol de Álex Giraldo. Álex Giraldo Piedraíta. A minuto dieciséis. El gol... El dos. El número dos. Ganando parcialmente a minuto dieciséis. Dos goles a uno. A minuto diecinueve. Ya terminando este partido. Llega el gol de Nelson Giraldo. Más conocido como Chuspas. Entonces donde empata. Nos vamos a penaltis. Vamos a ver la definición. Vamos a ver quiénes de los jugadores que tienen estos equipos van a cobrar tres primeramente. Son los que escogen tres penaltis. Si sigue el empate, no iremos a uno más. Vamos a ver cómo... A usted amigo televidente, amigo oyente. Alrededor de unas doscientas personas se encuentran el coliseo cubierto. Mirando, divirtiéndose con esta exhibición de fútbol en estas finales deportivas. De microfútbol en estas finales deportivas de nuestro municipio en su primer semestre de este año 2014. Ya pues vimos entonces todo este partido. Y viene entonces la definición desde el punto penaltidugia. Así es, tendremos una definición propicia de este partido entretenido. De este partido que se disputó desde comienzo a fin. Tendremos entonces... Iniciará la empresa de servicios públicos cobrando. Se pone una de las figuras. El que anotó los dos goles para la empresa de servicios. Nelson y el portero Camilo. Se prepara más si logra detener este penalti. Atención que coge ventaja. El árbitro da la autorización. Le viene pegando balón al fondo. Y uno por cero comienza a ganar entonces el equipo de la empresa de servicios públicos. Engaña el portero Camilo Martínez. El portero se lanzó a otro lado. Un balón bien cobrado. A pesar de que Nelson le da con bastante potencia. Le quiso dar mejor ubicación. Y ante todo sorprendió al portero. Vamos a ver. Camilo Vistriaco fue la figura en el partido. Vamos a ver si también es en los penaltis. Atención venía Mauricio Balón en el fondo. El uno por uno en los penaltis. Ahí entonces se empata esta serie. Uno por uno después del remate. Mauricio Duque. De Mauricio Duque. Rasero duro un puntazo y ataca. A Lirio que venía tapando el jugador Martínez. Se pierde la oportunidad de gol. El jugador número 11 de la empresa de servicios públicos. Y se dispone a cobrar Uriel Bonificado. Tiene ventaja, tiene ventaja Creafam. Si lo hace se va arriba en el marcador. Si lo botan sigue empatado. Viene Uriel, le va pegando. Balón que va al fondo. Y el que se prepara ahora es el jugador. Atención, si lo bota, le da automáticamente el título a Creafam. Tiene que hacerlo. Si quiere seguir en vida y el tercer penalti tapalo Vistriaco. Viene por el empate el equipo de la empresa de servicios públicos. Balón que se va al fondo. El gol de Sergio para seguir vivos en esta serie de penaltis. Atención, tiene que taparlo Buitriaco. Si lo hace Nelson, campeón Creafam. Tiene que taparlo el jugador Buitriaco. Si quiere entonces prolongar más la definición, aún cobró más. Nelson, Giraldo, pierna zurda. Camilo Buitriaco, que estaba al fondo. El balón que se va al fondo y el que se lleva al triunfo es el equipo de Creafam Dubian. Campeón, campeón. Entonces, el equipo Creafam del torneo Semimáster. Felicitamos entonces al campeón que ha entonces consolidado este partido. Después de 40 minutos, después de los penaltis, es el campeón. Ya nos disponemos para la tercera, para la cuarta final, la tercera en definición. ¿A quién le dedican el título, doctorcito? No, el título, primero que todo pesa a toda la gente que nos apoyó. Que para ahí, que son poquitos los que nos apoyaron aquí. Pero no, el partido estuvo muy bacano. Con las personas que jugamos, el equipo de empresas de servicios públicos fue un excelente contrincante. Fue un muy buen partido, digno de una final. Y nos lo dedicamos a todas las familias, a la esposa que estuvo ahí detrás de mí siempre en todos los partidos. Estamos entonces ahí con las entrevistas de Mauricio Suárez en este resumen informativo de las finales de los torneos. Bueno, vamos con Mauricio. Mauricio, adelante. Bueno, estamos entonces acá. Saludamos a nuestro compañero Molina, que nos confirma la alineación de Grecia mañana. Vamos con toda Colombia. Vamos con toda Colombia. Mañana, por supuesto, para ganar.